¡Suscríbete al canal! Durante el programa del viernes, el conductor fue captado revisando su celular, mientras sus compañeros hablaban de Demi Lovato y su estado de salud. La cámara lo enfocó y estaba en el cel, pero luego al parecer se dio cuenta y colocó el aparato a un lado. Lo dio y en las redes, Mayeli se consiguió nuevo amor y Lupillo se consigue a un afán. El acto ha sido criticado y difundido en diversos medios, e incluso se ha dicho que al conductor se le subieron los humos e insultó a sus compañeros. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.cremo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!